Cinco, Fondacaro, Castaño, Luna, el chino, ¡Vol! ¡Vol! ¡De Tigre! Carlos Luna, el chino y su especialidad, el latigazo, para mandarla a guardar, al minuto dos de juego del segundo tiempo, Carlos Luna, hay lunita cordobesa, dicen los hinchas tucumanos, ¡2 a 1 gana Tigre ahora! Preguntabas en el primer tiempo por Luna y dijimos que es un jugador que tiene el suficiente oficio, el suficiente oficio como para una situación poco trascendente, fabricar una situación de gol. Aquí se saca de encima a David Barone y saca un precioso derechazo con la parte externa. Miremos el recorrido de la pelota, es fantástico.